bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en donde les contamos cómo son varios de los productos que llegan a nuestras manos habitualmente con los cuales muchas veces trabajamos día a día en este caso te voy a mostrar este pequeño gran amigo que es el teclado hyper x alloy origins si el hermano más grande de la familia origins porque comprende todas las teclas es un teclado completo porque porque dentro de la familia origins hay versiones más pequeñas este tiene todo tiene el teclado la línea de teclas de funciones las flechas y las otras funciones y el pad numérico además de contar con rgb y con lo clásico de los teclados hyper x porque lo clásico porque tiene un armazón metálico que es impresionantemente robusto que te da una sensación fenomenal las teclas como siempre se sienten bárbaros al usarlo como cualquier teclado mecánico pero sobre todo con los hyper x y en este caso ya con los switches propietarios si son los switches hyper x en este caso este modelo trae tres opciones este que tengo yo y que yo probé son los red pero ya con switches propietarios y la verdad que con las prestaciones y el funcionamiento habitual de hyper x pero mejor te cuento la especificación el teclado hyper x alloy origins es uno de los productos más sofisticados de la marca con cuerpo completo de aluminio aeronáutico e iluminación rgb se presenta con un diseño y una robustez impresionante de verdad es el miembro de la familia de teclados alloy origins que más teclas incluye contando el pad numérico y la fila de tecla de funciones hablando de teclas la serie alloy origins equipa a las propietarias de hyper x que para este modelo se pueden elegir entre rojo aqua o azul el tamaño del teclado es de 442,5 milímetros de ancho por 132,5 milímetros de alto y la conectividad se da a través de un cable usb-c el cual es desmontable además cuenta con tres ángulos de inclinación ajustables 3 7 y 11 grados pensado para el gaming el alloy origins cuenta con un modo de juego 100% anti ghosting y en key rollover la retroiluminación se controla no sólo a través del software ingenuity sino también a través de tres perfiles en las teclas que son personalizables y los podés tocar directamente desde el teclado cuenta también con compatibilidad para pc playstation 4 y 5 xbox series y xbox one así es entonces el hyper x alloy origins el teclado mecánico más grande de la familia alloy origins de hyper x como vieron con todos y la particularidad que a mí me encanta que tenga conectividad usb-c que vos puedas sacar y poner el cable del propio teclado y no más que venga ya integrado con el teclado las teclas fenomenales los switches hyper x la retroiluminación rgb es muy buena y la robustez del teclado es algo impresionante y esto lo digo de manera objetiva he probado muchísimos teclados y en otras compañías también pasa pero no por eso tengo que dejar de destacarlo en esta como siempre me gusta súper subjetivamente decir para que creo que se puede utilizar o para que creo que es útil este dispositivo en este caso es un teclado que para mí lo puede usar cualquier persona y le guste teclado mecánico punto si sos gamer buenísimo porque va a cumplir perfectamente con tus expectativas y tenés un teclado completo porque el gamer también hace otras cosas en la computadora entonces tener un teclado con todas las teclas es redituable así que el gamer obvio pero también tenés a la persona que le gusta el teclado mecánico para trabajar en mi caso me encanta usar teclados mecánicos cuando tengo que escribir mucho así que yo generalmente tengo un teclado un poco más silencioso eso es lo único que no me gusta tanto el teclado mecánico es muy ruidoso entonces tengo un teclado un poco más silencio y cuando tengo que escribir mucho un artículo una nota lo que sea conecto un teclado mecánico para hacerlo y la manera en la que se conectan los alloy origins con el conector usb me parece súper cómoda y la verdad que la sensación al escribir y alguien y estar muchas horas o mucho mucho tiempo tecleando en el teclado mecánico para mí es mucho más satisfactoria como dicen ahora que hacerlo en un teclado normal así que ya sabes para gamers y para cualquiera que le gustan los teclados mecánicos el hyper x alloy origins es una grandísima opción